Hola, sé que hay mucha gente tratando de convenceros de que apoyéis a su equipo en Mundial de Rugby. Seguramente Samoa no os suena mucho, probablemente no sepáis dónde está. Yo no quiero convenceros de que Samoa es el mejor equipo, ni que tiene las animadoras más guapas. Yo sí sé que Samoa tiene una sola cosa que los demás equipos no tienen. Tiene un hincha. Ese hincha se llama La Vaca. En este momento está estudiando en España y es mi hijo. Yo solo os pido que apoyéis al equipo de Samoa durante el Mundial de Rugby. Y si no es mucho pedir, que os aprendáis unas palabrillas en samuano para que mi niño se sienta como en casa. Cerveza Swain Gin. ¡Uy, casi! ¡Glam Sle! Dos cervezas Swain Gin. ¡Milé, milé! España no juega, elige un país. Mundial de Rugby, del 7 de septiembre al 20 de octubre, en Canal Plus.